En mi caso es un amigo, o sea, perdí mucho, pero lo sigo viendo, así que no pasa nada. No, se perdió, bueno, era el capitán, era el que se encargaba de un montón de cuestiones, que llevaba el ánimo de todos los compañeros, tratar que estén bien arriba. Era muy importante, se perdió un jugador, más allá de como jugador, como una persona importante en la institución. Porque Juan y Cé, cuando fue al programa, charlamos de esto, Mana me dijo que me vaya por las dudas para que no me acerque y le saque el récord. Sí, porque estaba uno, estaba Juan y estaba un año que justo tuve un intercambio y se perdió, pero sí, estamos muy a perder.